Hola amigos bienvenidos al canal yo soy Far y el día de hoy veremos el segundo capítulo de la segunda temporada de Dark Y bueno regresamos al universo de Dark, fue bastante emocionante el principio pero como siempre Dark nos deja con muchos momentos crípticos Los cuales vamos a ir descifrando poco a poco con cada uno de los capítulos que vamos viendo Hasta el momento no sé mucho el por qué, bueno de hecho sí sé, vi ese ser extraño, no sé si será un ser o será algún portal O qué es lo que habrá sido que Jonas encontró en el punto cero de la explosión Por algo era que ellos no querían dejar que entra a nadie, no sé si era por el hecho de que es algo demasiado extraño O simplemente porque saben qué es y no lo quieren compartir con nadie más Creo que puede ser una bomba, no estoy muy seguro pero al parecer eso es lo que destruye Winden en el 2020 en este año Y lo que probablemente va a destruir después a Winden en el 2053 creo que es la fecha No estoy seguro, es demasiado extraño, es algo que metieron que creo que va más allá de la ciencia ficción que nos está proponiendo la serie Pero se va así interesante, creo que puede ser un giro, si le dan un buen sentido puede ser un buen giro De lo contrario no sé, se me hace algo random Ya que pasamos de viajes en el tiempo a ser astrales, no sé, es más extraordinario que ciencia ficción Pero bueno, me gusta la idea, aún no sabemos nada de Ulrich, Ulrich sigue desaparecido y sigue en el pasado Al parecer la policía que era la jefa de Ulrich, sí sigue buscando pistas porque ya sabe todo lo que le dijo su esposo Ya sabe muchísimas verdades y aparte vio a Ulrich en un periódico del pasado Entonces ya con eso tenemos muchísimas cosas en las cuales entretenernos para ver qué va a pasar en este siguiente capítulo Y recuerden suscribirse, dejar un comentario, darle like al video y darle click a la campanita para que les avise cada vez que subo videos Este nuevo formato voy a poner toda la película y si ustedes la quieren ver conmigo pueden darle click después de la cuenta regresiva De lo contrario se pueden ir a este minuto Sí, a este Y ahí ya estaré dando mis comentarios finales de este capítulo Espero que lo disfruten tanto como yo Y veamos qué nuevas sorpresas nos trae el segundo capítulo de la segunda temporada de Dark Ya casi íbamos llegando a la mitad Y como les decía subiré más seguido y se pueden meter también a Patreon si ustedes quieren colaborar con el canal Hacer que crezca Ahí también ustedes pueden decidir qué es lo que vamos a ver en el siguiente video y hacer una película o tal vez una nueva serie Con series es un poquito más difícil porque son más largas Yo prefiero series cortas o series que hayan finalizado porque me quedaría Si hubiera empezado Dark y la hubieran cancelado sería horrible La verdad me hubiera arrepentido de haber empezado la serie sin que tuviera un final Y muchas veces la verdad nos pasamos un buen rato Yo disfruté muchísimas series que han cancelado recientemente Y me hubiera gustado que siguieran pero tampoco le quito el disfrute que tenía Pero tampoco eran series tan críticas como en este caso es Dark Si no nos dicen qué va a pasar al final entonces te quedas con un mal sabor de boca Bueno sin más espero que ustedes tengan su copia lista Yo ya tengo la mía acá Vamos a iniciar la cuenta regresiva para empezar a ver el segundo capítulo Entonces vamos a iniciar a ver el segundo capítulo en 3, 2, 1, acción Y ahí tenemos el característico logo de Netflix Lo bueno de hacer este formato es de que no me cancelan nada Ahí está eso entonces que es un portal Oh él tenía todos los audios Jonas se volvió un... Un varas Es una partícula de Dios Entonces que está estimulada lo suficiente como para hacerse materia Oh Entonces ese es el portal que estoy utilizando todo el tiempo él para viajar en el tiempo La verga Se volvió un experto en... En física el tipo O tal vez solo es un eléctrico O tal vez solo es un eléctrico ahora Es un electricista Bueno entonces... Bueno entonces si está más apegado a las exasificciones Porque si es un solo portal Si es el portal que utilizan para poder viajar entre el tiempo Entonces... La representación es bastante interesante Me gusta el estilo que utilizaron Siempre en el intro hay cosas que nos dan un poquito de... Del significado de la trama Pero es demasiado difícil descubrir Interesante Aún así espero que hoy veamos un poquito acerca de... De en dónde... ¿Qué está haciendo Ulrich? Bueno tal vez es un poco... Es un poco difícil presentarlo Porque... Si encarcelado ¿Qué va a hacer él en la cárcel? Así que tal vez si lo vemos Va a ser en un... En dos o tres capítulos más Me encanta esta canción Y me encanta el intro de esta serie Dark Estamos de regreso en Winden En el presente, pasado y futuro 1987 A cinco días del apocalipsis ¿Qué era pasar? ¿Será que cada día es un capítulo? Los guiños Miquel ya se resignó a ir en... En esa época Nadie va a venir por él Ojalá que rico tengo hambre Ale en su casa Pobrecito 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 Ahora yo soy tu madre No está pasando nada bien El pobre Miquel Pobrecito va a ser muy confuso Estar en una situación como esa Más en esa edad Un pulo Hay un perro Hay un perro que se había perdido Cierto Ahora estoy igual de confundido con las relaciones Otra vez Ella es la dueña Ella es la dueña Bueno no la dueña Sino que es la que está manejando la planta nuclear Regina es la del hotel Que le tiene cáncer ahora Y él es el papá de Ulrich Creo Creo 1921 ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve también un viajero en el tiempo Porque algo sabe que está pasando también en la central nuclear Y con lo que están enterrando Clandestinamente A la guerrera del tiempo ¿Y cómo hará sobrevivir el apocalipsis? ¿Qué pasa? 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 No se puede ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de él cuando eran niños como no lo va a reconocer ahora decir Miquel es exactamente igual a mi esposo cuando él era joven que frega su mochila pero si más de algo aparte de que todavía mantiene relación con Ulrich entonces de quién de quién de ella del futuro sí es nuestra ahora sí creo que me acuerdo qué extraño hacer eso encontrarte contigo mismo el futuro o el pasado la verdad sería cool encontrarte contigo del futuro en mi caso creo que me me daría información acerca de lo que va a pasar o algunos consejos para tomar unas mejores decisiones no esperaría que me dijera mira va a ser el fin del mundo y tenemos que salvarlo pero también sería algo interesante porque si me está diciendo eso y sigo vivo en el futuro entonces algo salió bien sin rastro sin rastro de Max Nichols a la madre de Max a la madre entonces Gracias. Gracias. Paradoja. Gracias. Gracias. Cuéntanos un poco más, porque sabes información que necesitamos saber. Qué increíble la ambientación. Me gustó un montón. ¿Dónde habrán grabado esto? En realidad serán en lugares abandonados. En Europa hay muchos. a la madre Elvis, ¿no? ¿Para qué? Es increíble Es increíble todo ese lugar Quisiera saber que tiene efectos especiales y que es real Les va a robar gasolina Ayos Qué huevo, yo nací Se volvió un guerrero del futuro El dude Ahí anda Qué huevos Ah, bueno Jonas ya está preparado para el COVID Ya sale con su cubrebocas A la prevedura ya algo más grande tan siquiera Para arriesgarte O mínimo unos dos Y lo va a dejar abierto El cerote Todo lo que corrió No, hombre Sí, el carrito De todo lo que corrió Lo hubiera visto el tipo Pero si hubiera llevado dos botes Tan siquiera para llenarlos Es Esquencias Gracias. Gracias. Es ella, la mamá de Bartos. La mamá y el papá de Bartos. que hay una caja es que Apple se los conoce a todos este tipo vivo solo de visitas John es del futuro nunca regresó al hotel el tipo no regresó al hotel el tipo a quién y por qué y así sabe qué es lo que está pasando a las que imagínense saber que hay viajeros en el tiempo y que hay una persona que sabe qué es lo que va a pasar la madre él me da mala espina aunque si supiera algo no estaría haciendo tantas preguntas yo nací con su mamá está haciendo bonding con la loca dudo tu mamá está loca y así y así y así y así y así ah tiene un celular ese celular está totalmente ese celular está totalmente conectado con todo lo que está pasando a la madre se va a encontrar con Miquel y no lo pueden no lo pueden llevar de regreso si no Jonas no nace y eso si ya no sabe él él no sabe Jonas no sabe qué es lo que va a pasar para él para él también es algo nuevo y Miquel sabe qué cool eso oh esa es la partícula de Dios esa bola es la que ya está activa en el con el Jonas del futuro la madre no todos lo conocemos de ella ¿qué es lo que va a pasar? pero él se ve todo demente el tipo pero él tampoco puede saber lo que está pasando porque si aplican las reglas de que solo viaja en en siglos de 33 años no podría estar adelantado algunos días como para saber que va a pasar en cada momento de la historia es que lo chocó se chocó el mismo chocó no o ríos no Gracias. Es una partícula de Dios portátil. La madre la de ella es muchísimo más pequeña que la de... No. Tiene la misma máquina. ¿Quién es Adán? Es interesante porque está haciendo lo mismo ¿Qué hizo ella con su...? Ajá. 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 También llegó su yo del futuro a decirle lo mismo Que está haciendo ahorita Y no funcionó porque O si funcionó Porque no sé, es extraño El tiempo es muy extraño Pero aparte alguien construyó esa gran pared Y si se destruyó todo Hubo un apocalipsis y una gran destrucción Una catástrofe ¿Cómo pudieron haber construido esa pared? ¿Cómo se llama esta niña? Ahora están más unidos que nunca los dos Eso mejoró su matrimonio ¿Cómo se llama esta niña? Si, lo hice No, no, no el abuelo ya es el científico no entiendo muy bien que está pasando no la Porque nadie hace una revolución Están nominados Por su fanatismo Eso está chingando la cerota Todos son mejores policías cuando los despiden O quedan destituidos Al acierto Mads, al fin Bueno, pero Envejeció No Pero de él no hemos visto nada A la gran madre No puede ser Pasó toda su vida encerrado Wow No puede ser Fuck Wow, no puedo creer Que Bullrich Que Bullrich había pasado toda su vida encerrado En un ¿Qué será eso? Manicomio A la madre Wow, sacrificó muchísimo Bullrich Y me llegaba Y me llegaba Era un personaje que me gustaba bastante Su papá La madre La madre No puede ser No puede ser Llego No puede ser La madre No puede ser No puede ser Y me llegaba No puede ser Por él no lo he No puede ser No puede ser Gracias. 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 Ya no le importa nada a Ulrich. Este actor se parece bastante. Sí, sí parece como que fuera él envejecido. No creo que sea él en prótesis o sí. Sí tiene que ser un tractor. Es cínico. Bueno, es que después de 33 años, ¿qué le va a importar? Me topé con el padre en el bosque. Me quiso dar manzana. Y no se la acepté. 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 Gracias. ¿Cuántos años tendrá? Unos doce. Bueno, le dio sentido a la vida de la abuela de Jonas y aceptó su propio destino. A la madre les disparó una pierna. Solo conozco a una persona en la cual me he disparado y dice que no se sienta al principio. Me imagino que por la adrenalina, pero pasó varios días en el hospital. Gracias. 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 Ulrich, pasaste tu vida a la madre pobre. No pude estar con Ulrich, pero estuviste con su hijo. Shit. Es el abuelo de ella. Y aquí es... Hay que estabilizarlo. Pero imagino que esa es una versión desestabilizada de lo que crea esa máquina del tiempo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es la máquina del tiempo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Y ella hija de quién será? ¿Será el descendente de alguien que conocemos o...? Bueno, no parece de 30 años. A la madre, ese tipo tiene una pierna disparada y sin ningún tratamiento. Se le va a hacer una gran infección al pobre. Que se lleve a hacer una broma. que cool estabilizado bueno ahora hay que sumergirse en esa cosa si pero a donde lo llevara tú metete todo de una vez imagínense que transporte sólo una parte de su cuerpo desestabilizado no no puede ser así termina otro capítulo de dark este capítulo me dejó con muchísimas ganas de querer seguir viendo porque ya nos estamos adentrando un poquito más en varias cosas de la trama de esta temporada al parecer la mamá de jonas va a vivir traumada toda su vida al saber de que estuvo acostándose con no sé caso con el hijo de ulrich y no entiendo por qué lo llevó jonas yo creo que ya había entendido lo que estaba pasando y en qué va a agregar que ella sepa que fue michael en realidad su esposo todo el tiempo porque ya le había comprobado que en realidad era jonas y que había viajado en el tiempo entonces no sé en qué puede agregar eso más que sólo quedar traumada bueno él también lo supo entonces me gustó mucho que aparecerá ulrich pobre pasó tantos años viviendo encerrado y me pregunto si sabrá que no logró hacer lo que él quería hacer de haber matado a no me acuerdo cuál es el nombre del tipo no lo pudo haber matado entonces sólo quedó atrapado ahí por gusto pero 33 años encerrado wow que aguante pobrecito hizo lo que pudo por salvar a su hijo y aún así no lo logró algo que me da muchísima curiosidad y me estaba preguntando es ya que tenemos la regla de que son 33 años en el futuro y 33 años en el pasado como jonas del futuro llegó a esa época porque la época ya pasó y el único jonas que estaba en ese momento es jonas del presente no sé si me entienden es algo confuso pero si jonas del presente viajó al futuro 33 años quiere decir que aún sigue siendo joven si regresa 33 años entonces llenas del futuro que es más grande si regresar a 33 años en el pasado no regresaría a esa época específica no sé si me voy a explicar bien entonces cómo hizo porque esa regla ya está ya está colocada no 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 hay ningún punto en el que al cual pueda saltarte más de 33 o menos de 33 años lo mismo con no cómo es que puede viajar más veces a más lugares o cómo es que puede saber más cosas si aún así el tiempo es continuo y sólo transcurre en posiciones en lapsos de 33 años no sé es extraño no sé si me estoy dando entender pero me parece extraño que suceda que me imagino que lo van a explicar espero que lo expliquen porque es un gran plot hole que no por el momento no ha tenido explicación quiero saber cuáles son los planes de claudia porque al parecer ella está haciendo lo mismo que había hecho antes estaba manipulando a noa según según no no estaba manipulando a jonas según no pero no sé si es parte de su plan si en realidad hizo lo que quería hacer y en realidad le funcionó no tengo ni la menor idea muy emocionante esta vez me gustó que la trama avanzara que no tuviera tantos que no estuviera dejando tantas pistas nada más que no estuviera nos estuviera dejando solamente piezas de rompecabezas para más sino que en realidad la trama se estaba avanzando y eso fue bastante pero bastante bueno y lo mejor fue que apareció Ulrich yo creí que iba a aparecer más adelante pero yo estaba pensando en el Ulrich del pasado y ahora que salió el Ulrich de presente me imagino que va a estar más involucrado en la trama estuvo excelente capítulo espero que ustedes también les haya gustado dejen sus comentarios acerca de cuáles eran sus teorías sin darme spoilers por favor porque como les decía a mí me gusta sorprenderme y bueno espero que podamos seguir viendo sus capítulos recuerden comentar suscribirse darle like prender la campanita y estoy transmitiendo mis videos en Twitch en vivo así que si ustedes quieren ver esos videos conmigo pueden suscribirse a Twitch el link está en la descripción y nos vemos en el siguiente video